Buenos días, como anunciamos antes del corte comercial, hoy tenemos en estudio a Tomás Socias, analista económico y político para conversar sobre los más recientes anuncios en materia económica realizados por el Presidente de la República el pasado primero de mayo. Bienvenido. Gracias, gracias. Aludo a todos los venezolanos. El Presidente Nicolás Maduro anunció un ajuste en el bono de guerra económica que lleva el salario mínimo integral a 130 dólares. ¿Cuál es su valoración sobre este anuncio? Bueno, fíjate, el aumento de los bonos siempre trae un beneficio para el país. Es un beneficio importante desde el punto de vista de que lo disfruta el trabajador, la persona directamente beneficiada. El problema es que no todos los venezolanos tienen este bono, por un lado. Y segundo, se esperaba más, porque tal vez es necesario por los años que tenemos sin él, una estructuración del inicio de un sueldo mínimo, aunque hubiera sido de 20 dólares. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el Ejecutivo no tiene recursos para hacer un aumento de sueldo ninguno, ni de 10 ni de 20 dólares, menos de 30 o algo más, como han pedido algunos sectores. Entonces, hace este ajuste de bonos, que por supuesto no es lo indicado, debíamos haber empezado como nación a tener un sueldo mínimo que después paulatinamente se vaya ajustando, pero el Ejecutivo tenía que haber preparado esto unos años antes y unos meses antes, haciendo un ajuste de la administración pública. ¿Piensa usted que cumple con las expectativas de los trabajadores? ¿Cómo quedan también los pensionados y los jubilados de la administración pública? No, por supuesto que no cumple con los trabajadores. Los trabajadores estaban esperando algo más, que era el inicio del sueldo básico, que le trae más sólido y le trae más repercusiones. Para los pensionados, el presidente de la República anunció una ley que va al Congreso, donde el sector privado va a empezar a participar con un aporte para la estructura de la pensión como tal. Claro, eso tiene el problema que el sector privado tiene muchos impuestos, se queja de los impuestos municipales, los impuestos de las gobernaciones, los impuestos de las alcaldías, que lo tienen agobiado, sobre todo en el interior, está pidiendo la disminución del impuesto a las grandes transacciones, así que tal vez no era la solución del todo. Y esto va a traer muchas reacciones y desestímulos en el sector privado, que es el que necesita más apoyo en estos momentos. Durante la locución del Día de los Trabajadores, el presidente de la República decía que no le podían echar todo el carro a él. ¿Cree usted que está apuntando hacia una reducción del Estado venezolano? No se ve iniciativa en este sentido. Ojalá la realice. Son seis millones de empleados públicos que el Ejecutivo no tiene el dinero, repito, para empezar con un ajuste mayor o con un sueldo mínimo. Tendría que ir reduciendo la administración pública. Eso no se hace de buenas a primeras. La idea no es sacar personal que en este momento esté en la administración pública, sino paulatinamente que ello vaya pasando al sector privado. Para eso hay que entregarle antes al sector privado carreteras, autopistas, la construcción de las viviendas, y hacerlo participar de alguna manera más activa que vaya asumiendo el empleado y que esto pueda significar una reducción de la administración pública y de las empresas del Estado. Hay 640 empresas del Estado que se está pidiendo hace tiempo que pasen al sector privado, que fueron expropiadas, nacionalizadas o confiscadas. Así es que ese es el fondo del tema. Lamentablemente se le echa la culpa de todas las sanciones y aquí es necesario decisiones del Presidente de la República en materia económica que están pendientes. ¿Cómo cree usted que pueden incidir estos recientes anuncios sobre la percepción de la gestión del Presidente Nicolás Maduro? Bueno, el Presidente Maduro tiene muchas dificultades de aceptación. Esa es una de las grandes preocupaciones. Ahora la oposición está unida. No sabemos si va a levantar el candidato de la oposición, si esto va a continuar un proceso electoral donde la oposición se fortalezca con un candidato único. Pero indiscutiblemente que el Presidente de la República cuenta en el proceso electoral con el PCV, que tiene un 15% de porcentaje de votación y una cantidad determinada que no sabemos bien. Por supuesto, en este momento la fotografía puede ser 8, 9, 10% del Presidente de la República y esto le da 23, 24% que es algo importante en cuanto a la masa electoral. Es una campaña corta y atípica. ¿Cómo la evalúa usted? Está planificada así. El mismo Ejecutivo la planificó para no haberse sometido a una campaña de desgaste donde le van a hacer críticas importantes y que pudiera dañarle su estructura de poder. Claro, es complicado cualquier alternativa porque después que uno de los dos gane, hace falta seis meses más para la entrega del poder. Hay una etapa complicada sobre la cual hay muchos cuestionamientos. ¿Pienso usted que las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno Nacional y los representantes de la plataforma unitaria puedan lograr un acuerdo que permita mantener la gobernabilidad del país? Eso está en discusión. Eso tiene una gran interrogante. Esa es una de las grandes preocupaciones de muchos venezolanos y que es necesaria. No sabemos si el Ejecutivo Nacional de hacer este acuerdo, si le conviene, si evidentemente existen las bases para que se haga, que sería, desde todo punto de vista, sería positivo para el Ejecutivo, en cuanto a gobernabilidad, porque en este momento la situación es complicada para gobernar el país desde el punto de vista de poder y de fuerza, aunque se tenga todos los poderes, como tiene el Presidente de la República, y se tenga influencia en todos los poderes, pero no es suficiente. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señalaba el jueves en la mañana que la lucha contra la corrupción, lejos de dividir a la revolución, la fortalece. ¿Cuál es su valoración sobre esa afirmación? Bueno, tenemos que recordarnos que el dirigente, el vicepresidente del Partido y líder del PSUV, Diosdado Cabello, es un líder nacional, es un hombre fuerte en el Ejecutivo Nacional, es además una de las tendencias importantes de las cuatro que recorren al Presidente de la República. Tienes el meadurismo, tienes el chavismo, tienes Diosdado Cabello y tienes en el mundo militar. Entonces, la lucha contra la corrupción era necesaria haberla desatado. Ha habido retraso, no sabemos hasta dónde esto le va a dañar, y el venezolano tenía la sensación de que no había correcciones en el tema de la corrupción, que había mucha amistad, mucha ideología, en el nombramiento y mantenimiento de los funcionarios de alto nivel. Parecerá tarde, pero eso hará que evaluarlo en el fondo de la campaña electoral. De acuerdo, volviendo al tema económico. A principios de semana, el CENIAT anunció una recaudación récord de 32 millardos de bolívares en estos primeros meses, y el Presidente de la República también había anunciado, le había pedido al superintendente que la recaudación se tenía que aumentar. ¿Piensa usted que va a aumentar la presión fiscal sobre las empresas, sobre el sector privado? Bueno, esa no sería la idea. Lo importante sería que los servicios públicos, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el aseo, que en estos momentos está en muchas gobernaciones y en muchas alcaldías en manos del sector privado, pase por completo la administración al sector privado. Así que el agua hace falta, para resolver parte del problema, el agua atravesar muchísimas ciudades completas en un trabajo de dos años que no lo puede hacer el Estado. Hay que dárselo al sector privado para que monte estas tuberías. La electricidad es necesario, energía, traer asesoría internacional y para eso hay que entregarse al sector privado. Igual los otros servicios públicos, además de todos los servicios públicos, estoy hablando desde el correo hasta el apostillamiento de un documento. Estamos trancados con los servicios públicos porque el Estado, en una tendencia, quiere encargarse de todo y esto no le ha funcionado, ni le va a funcionar. De acuerdo. El día martes la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión una reforma del régimen prestacional de vivienda. ¿Cómo piensa usted que va a incidir, número uno, en la economía y número dos, para los trabajadores como beneficio? Todo lo que sea financiamiento de vivienda es importante, pero el tema general. Es necesario reducir el encaje legal. Hay varias medidas que no dependen de las sanciones, depende del Presidente de la República y hay que tomarlas en una continuación de la apertura económica que hace años empezó el mismo Presidente de la República. La reducción del encaje legal para que el crédito se multiplique, dado por los bancos y por los organismos financieros, no por el Estado. Esto es una de las cosas que lo pide todo el mundo, poder comprar cualquiera de sus bienes con un financiamiento. Después, los aranceles. Están entrando productos importados de una manera muy grande, dañando la industria nacional. El caso del chocolate terminado, que llega dañando 60 empresas del cacao productoras de dicho producto, haciendo el cacao venezolano en el mejor del mundo. Después, los impuestos en las alcaldías y las gobernaciones. La ley que se creó no los ha terminado de regular, son muy altos. Las empresas se quejan del peso que tienen en todo el país los impuestos. Y, por último, el impuesto a las grandes transacciones, que se está pidiendo una reducción al 1%. Y ahora se habla de un impuesto más del Ejecutivo, que el Ejecutivo está creando para que las empresas participen en el pote de las prestaciones sociales. No se puede más. Se asfixia de esa manera el sector privado, cuando la mayoría de los países están eliminando las trabas y los impuestos para las empresas. Es sólo a través de la iniciativa privada y de la administración de la iniciativa privada que el Estado puede salir del monstruo que tiene montado, para el cual no tiene dinero y no es eficiente. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Socías. A la orden. Tomás Socías, analista económico y político. No se aparte de su pantalla, no cambie de canal. Manténganse en sintonía de Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Gracias.